Yo creo que era más el ansia que teníamos por la cambea. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Vamos fuerte! ¡Campeones! ¡Vamos fuerte! La tiene el tino con la llave. ¡Vamos tino con! Teóricamente la gente daba por hecho que el día de dos menitos tendríamos que haber ascendido, pero realmente el día que teníamos que haber ascendido era el de Llerena, que era donde teníamos la posibilidad de que ganando matemáticamente ascenderíamos. El Llerena fue superior a nosotros, no pudo ser. Yo creo que nos ha pesado un poquito los pies cuando nos veíamos al borde del ascenso, pero... ¿Le ha podido quizá un poquito la presión a los salones? No hay que olvidar que son críos y los críos, si les pesa a los mayores no les va a pesar bien. ¿Dónde crees, Juan Pedro, que ha radicado el éxito de este equipo este año? Pues a prueba la tiene que son todos una piña, se han llevado todos muy bien. Yo creo que Arseto desde el primer año también se han juntado todos muy bien, quitando a los dos o tres que tenemos de segundo. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Y ahí lo tienen que son todos una piña. Pues nada, enhorabuena a ti personalmente, al equipo y nada, a disfrutar del ascenso. Venga, muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Ale, ale, ale! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!